Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 7 Señor, Dios mío, en ti yo me refugio, líbrame de mis perseguidores, sálvame. No sea que me atrape como un león y me arrastre sin que nadie me salve. Señor, Dios mío, si he actuado mal, si ha manchado mis manos la maldad, si he devuelto mal por bien o despojado sin razón a mi contrario, que mi enemigo me persiga y me alcance, que aplaste mi persona contra el suelo y esparza por el polvo mis entrañas. Enójate, Señor, y ponte de pie, haz frente al furor de mis opresores. Despiértate, oh Dios, para abrir el juicio. Que la asamblea de las naciones te rodee y presídela tú desde lo alto. Tú que juzgas a las naciones, proclamas, Señor, mi rectitud y reconoce mi inocencia. Pon fin a la maldad y a los malvados y fortalece tú al justo, pues las mentes y los corazones tú sondeas. Tú que eres un Dios justo. Dios es el escudo que me cubre, Él que salva a los de recto corazón. Dios es un juez justo, atento siempre para castigar. Arrepiéntanse, o tengan cuidado. El Señor tiene su espada afilada, su arco tenso, y la flecha apuntando. Tienen su mano, siempre preparadas, armas mortíferas y flechas encendidas. Miren al hombre preñado de malicia, concibe la desgracia y da luz el fracaso. Caba una fosa y la hace profunda, pero en la trampa que ha hecho caerá. Su maldad le recae en la cabeza y le rebota en la cara su violencia. Yo alabaré al Señor por su justicia y cantaré al nombre del Altísimo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Señor, que sublime es poder despertar cada mañana, elevar mi vista al cielo, y poderte decir, desde lo más profundo de mi alma, y de mi corazón, gracias, amado Señor. por el hermoso milagro de la vida, porque tú siempre pones alimentos en nuestra mesa, porque proteges mi vida y la vida de cada uno de mis hijos, cuidas nuestra familia, nuestro hogar, y bendices tú cada una de nuestras actividades. Todo lo que tenemos, lo que somos, y lo que está por llegar, es a tu nombre, amado Señor. Tuya es la vida, el universo y la honra. Por favor, nunca te apartes de nuestro lado, pues nuestras vidas son plenas y dichosas, porque tenemos la certeza que a donde vamos, tú siempre vas con nosotros. Amado Señor, te pido que este nuevo día me ayudes a amarme, a amar y servir, porque es en el amor donde está la esencia de la vida. Permíteme vivir y disfrutar intensamente de mi presente y las bendiciones que hay en mi camino. y no me dejes tener tristeza por sueños del pasado o ansiedad por pensar en el futuro. Padre amoroso, dame sabiduría y confianza para aceptar que mi destino es el resultado de las acciones que haga aquí y ahora, y que si siembro con amor mis semillas y encomiendo mi vida y mis anhelos en tus manos, pronto habré de reunir una hermosa y abundante cosecha. Te pido, en este día especialmente, que me ayudes con mis hijos. Te suplico Señor, que bendigas sus mentes, sus corazones, sus almas y espíritu, para que seas tú obrando en cada uno de ellos. Señor, dales de tu amor para que ellos puedan compartir con los demás tus bendiciones. Amado Señor, una vez más gracias por este nuevo día que tú me regalas. Quiero confiar con firmeza, servir generosamente y aguardar pacientemente en mi fe. Tú eres mi guía, mi ilusión y también mi mejor amigo. Te amo de todo corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube Misionera Predicadora es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos, el Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!